Mientras las postas y centros de salud de la región pasan una serie de dificultades por la carencia de muebles, enseres y equipos, los directivos de la Dirección Regional de Salud en forma irresponsable abandonaron un lote de bienes donados por el Instituto Nacional de Ophthalmología que dirige el médico culeño Jorge Velasco Quiroga, en esta barraca ubicada en la Avenida El Sol 1205, cuyo propietario nos expresa su indignación porque desde el mes de mayo del presente año le dejaron estos catres, colchones, sillas, mesas y otros muebles, los mismos que lucen deteriorados pese a que se encuentran bajo techo. ¿Quién le ha dejado esto a usted? La señora Sonia Paredes. ¿Desde qué fecha más o menos? Desde mayo. Ah, esto es lo que ha hecho. A ver, camas. ¿Aquí hay camas, efectivamente? Sí, camas. Que son catres, ¿no? Sí, catres son catres. ¿Más sillas vemos por ahí? Sí, sillas, es un mostrador de madera. ¿Este es un mostrador de madera? Sí, es un mostrador de madera. ¿Y a todos está deteriorando con la lluvia, el tiempo? Sí, yo me preocupo, pero es muy bajo techo está incluso. El administrador de la región de salud, Humberto Vera, trata de justificar esta presunta negligencia indicando que es el propietario de la barraca quien ha incumplido con arreglar esos muebles, pero no sabe explicar con objetividad si los mismos ingresaron oficialmente a esta institución y es normal que estos bienes se encuentren en ese estado de abandono. Hemos recibido una donación del Instituto Nacional de Ophthalmología, unos equipos que no son en realidad nuevos, nuevos, pero que al ser recepcionados en Puno han sido depositados en un taller con el fin y el propósito de que haga las mejoras. Él se ha comprometido a hacer el trabajo, sino que está existiendo la demora y haya solicitado yo el informe a la instancia o a la dirección de logística para que informe en qué estado está. El propietario de la barraca desmiente al administrador de la dirección Puno y responsabiliza a la señora Sonia Paredes de haberla sorprendido una noche del mes de mayo con el camión Volvo en la puerta de su taller y haberle dejado ese lote de bienes sin mayor promesa de que los arreglaría, pero que pese a haber presentado varios documentos con los presupuestos necesarios, nunca fue atendido ni formalmente contratado para arreglarlos, por lo que ahora lo único que desea es que se los lleven y le paguen por el tiempo que los ha guardado. No ha aprobado hasta hoy día.